Bajas ventas de productos del mar durante las fiestas decembrinas, la unión de expendedores dio a conocer que la actividad apenas se mantiene en un 30 o 40% cuando bien les va, racha a la que afirman ya están acostumbrados. No están ajenos al encarecimiento del mar de los productos marinos, sobre todo porque la mayoría de la mercancía proviene de Campeche y Yucatán, lo anterior porque aseguran que son insuficientes los abastecedores del sur de Quintana Roo. Los expendedores de pescados y mariscos no esperan que la situación mejore para las fiestas de fin de año y tendrán que resistir una vez más a la denominada cuesta de enero donde tienen que pagar impuestos, permisos y demás contribuciones. Para Notivisión, Rosy Dorado.